a ver aquí nos ponemos en la misma posición la toma sería ahí no pues mira porque no hacemos una toma viniendo los dos esto grabando que llegamos por ahí que llegamos por ahí pero por ejemplo sabes que sería lo ideal sabes que sería la idea de ley que lo estamos grabando y que alguien venga haciendo esto la idea era de traer un camarón no importa nada pero si está bien porque mira ahí de fondo queda o solo yo entrando no no si los dos por ahí los dos por ahí y anda nomás yo ya voy